Hoy vamos a conocer el mejor restaurante chino en Tegucigalpa según el ranking de Trip Advisors. Estamos en Mirawa. Vámonos. ¿Cómo fundó el restaurante chino aquí en Tegucigalpa? La primera sucursal comenzó hace treinta años en el Boulevard Moraza. ¿Y aquí dónde estamos? Aquí estamos en calle de los alcaldes Mirawa Ventu. Cuéntanos un poquito del menú. Tiene muchas especialidades. Arroz, chapsu, faofán, tenemos tapas asiáticas. Carlos, cuéntanos de los fundadores del restaurante. Eran hondureños, pero con descendencia a China. Correcto. Wow. Qué macizo la pintura aquí. Mirawa representa la belleza china. El menú es bien extenso. Tiene de internacional. Hay gente que le gusta comer el postre primero antes de la comida. Soy uno de ellos, pero hoy no. Estamos esperando dos amigas. Me habían dicho que las capitalinas eran más puntuales que que las de del norte. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Llegaron. Hola. Dos amigas, llevamos años de conocernos aquí en Tegucigalpa. ¿Han venido aquí? No. Primera vez. Primera vez. Primera vez, sí. Bueno, vamos a comenzar con el los diferentes tés. Ya no quieren té, dicen que quieren, tienen el té, en el mojito, y que. ¿Tienes? ¿Tienes? Dicen que eres el alcohol coreano. No saben usarlo para ellos, no hay problema, ya les vamos a enseñar. OK, ahora Kati, vamos a ver si puede. Ahí está, ahí está. Hola. No sé cómo es eso. Normalmente toma el té primero, pero hay que dejarlo helar unos minutos, así que vamos a comenzar con unos dumplings de langosta. No puedo abrir. Intenta. Se me van a quebrar. Ahí sí. Vamos a agarrar uno y se pone la salsita, mira. A ver. Hambre, hambre. Vamos, vamos. Es fácil. Trampa, va. Después va a ver el castigo. Vamos a ver. Eso. La trambosa. Uno, dos, y tres. Vamos, Kati, vamos, Kati. ¿Está asustada? Wow. Es suavecito, la parte de afuera. ¿Cómo les pareció los dumplings de langosta? Son súper bien, muy asustoso. Aquí en Tegucos, langosta difícil de conseguir. Sí. Está súper fresca, suave, y la salsa me encanta, está muy rica. Mira cómo lo rayan el pepino, estilo chino. Parecido al taller de pierdo. Eso sí, tallarín de pepino. Y hongos chital. Qué bonito. Trato hecho de de bambú. Esa trampa. Qué grande es ese chumay. Bueno, vamos con Kati. Lo siento todos los públicos chinos que están viendo eso. Sí. Qué montón de carne que lleva adentro. Está demasiado bueno. Yo creo que eso es picante. Eso es salsa soya, pero yo creo que eso es picante. Uy. Tienes chita aquí. Tío mío. Ya me preocupé, pero no hay problema. Bueno, no, pero ¿qué te parece si hacemos un reto los tres con chile? Bueno, bueno. Chile. Vamos a ver qué tal es el chile aquí. Uy, se lo dañó. No. Aquí. Wow. Uno, dos, y tres. Tres. Vamos, Pepito. Digo. Uy, qué rico. Qué más hizo que la cosita de flor que estaba adentro. Se está abriendo. Mira las flores aquí. Vamos a sentirnos en China ahora. ¿Está caliente? Está muy caliente. Muy rico. Dale. Cada minuto se está abriendo más la flor. Pura hierba, como de un jardín de. Tomplin de pescado. Qué rico. ¿Quieres chile, Kathy? Sí. Quiero, sí. Vale. La importura es muy difícil de hacer, ¿sabes? Porque lo tiene que hacer bien fino. Cuidado. Sí. Que no se rompa. Exactamente. ¿Concel? Bueno, yo quiero intentar usar los palillos. Ánimo, Kathy. Vamos a ver. Vamos. Ahora vamos a probar el otro té que nos ha traído. Uy, qué color. ¿Es azul o morado? Por algo, mi color favorito. Para mí esto es azul. Para mí es como violeta. Violeta. Está moviendo tres colores diferentes. Salud. Pero no tiene alcohol. Ay. Qué interesante. Es delicioso. Usted es la experta, diría que esto es azul, morado, o violeta. Es violeta. Ah. No, este té, color violeta, confirmado. Cambia de color cuando echa este limón. Vamos a ver si es verdad. El experimento científico. Vamos a ver si el sabor cambia. Está muy así. Está mejor así, está mejor con limón. Lo vemos con limón. Ah. Son los screen rows. ¿Qué tenemos adentro? Son rellenos de cerdo con camarón. La envoltura es hecha de papel de arroz. La salsa. Ay, la salsa, la salsa, se va la salsa. Ahí vamos a probar el spring roll. Mira agua. ¿Qué tal? Tiene sabor a poco. ¿Será que es la salsa? Es como una fusión de sabor de comida china, comida tailandesa, y comida garífuna. Mira la cantidad de camarón y pollo que trae adentro. Cree que puedo de un solo eso en la boca. Ya. No tengo nada. ¿Qué tenemos aquí? Alcantillas de camarón. Eso es fácil de agarrar porque es redondo, ¿sí? Vamos a intentarlo. Ahí está. Lo que me gusta de aquí es que cada comida tiene su propia salsa diferente. Buena técnica de Christel. Ya un todo profesional. Vamos a probar la salsa yo también. Cuida, cuida. Se suelta la pelota. Vamos a probarla. Mira, se me suelta. Deliciosa. ¿Qué pasa? Se va a probar. Ay. Que todavía nos ha mordido. No tiene hambre, yo lo voy a agarrar. Guau, mi gente, mira cuánto camarón tiene adentro. Más o menos. Mira la técnica. Ay, Dios mío. La nueva técnica, ¿eh? Bien apoyado. Vamos a ver. Qué rico va. La técnica correcta, ¿sí? Como un lápiz. Apretalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Es la bebida nacional de Corea. Mira, mi gente, es creo que es licha, ¿verdad? Viene con aloe vera también. Vamos a probarla. Uno, dos, y tres. ¿Qué es? Delicioso. Chín, 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 no tiene nada. Bueno, chines de China. La licha. Mi mejor amiga, su padre era de China. Y cuando era pequeña, ella me enseñaban a usar lío. De hecho, su abuela se llamaba Juan. ¿Y qué pasa? ¿Te enseñó o no te enseñó? Juan, no lo enseñaste bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaron los chinos aquí en Honduras? Hice un poquito de estudio en el internet. Me di cuenta de que los chinos de Honduras han venido en tres olas. Después de los mil ochocientos, los chinos que vinieron a los Estados Unidos a trabajar, enfrentaron mucho racismo. Entonces, muchos vinieron a Latinoamérica. Después, durante la guerra civil en China en mil novecientos treinta, llegaron más chinos en la segunda ola. En la tercera ola fue después de la segunda tierra mundial. Y ahora, en el año dos mil veintidós, supuestamente hay más de catorce mil chinos que viven aquí en tierras catrachas. ¿Qué rato? Es especial, mira, agua. Tres, camarón, pollo, cebollín, y patas. Sí, se lo agarra. Mira, chicas, así listo, ¿sí? Lo que el chop soy es de harina. Esto es de arroz. Y como premio le vamos a obtener camarón. Un poquito más de nivel. Los principiantes agarran muy al frente. Los que son un poquito más avanzados lo agarra un poquito más atrás. Así no se ensucia la mano tanto, ¿sí? Un poquito más arriba. ¿Puedo con ahí? Sí. Ahí. Es especial de la casa. Está muy bueno. En esto se siente como que se puede comer más. Vamos a probar la carne de cerdo estilo chino. Este es fácil soy. De maravilla con el soy. Una fusión de Asia y Honduras. Y afrodisciando. Lo que más le gusta. Lo que más le gusta. Viene por eso ella. Sí, es mi parte favorita. Ya, ya. Super más fuerte. Super más fuerte. Mira. Wow. Un montón de comida. Mira la cantidad de verduras y carnes que viene con este chop soy. Tiene buena técnica, Cristel. Vamos a probar los chop soy. Uno, dos, y. Lo que más le encanta a Katy, verduras y sojo. Está cerrando la sojo. Sojo le está haciendo efecto, mira. Ya. Ya parece coreana ya. Favorito de todos los que más le gustaron. La que tenía la salsa coco. Es spring roll, eso sí me gustó. ¿Y ustedes? Mi favorito veo que el tallarín de arroz. Cristel. El mismo. Erika ha estado tomando nuestro sojo. ¿Eso? Eso es el mío, Erika. Arroz especial, mira, agua. Lo que la gente más le gusta aquí, arroz chino. ¿Cómo puedes comer el arroz? No, así, mira. Ah, voy así. No hay problema. Toma. Que rico. Ya te tocas el chino en el cumpleaños y que te dan arroz chino. Yo primero pensé que era porque pensaban que era chino. No, no. Es que lo hacen así en cualquier cumpleaños. Bueno, premio de Katy. No, 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 no. El premio de Chini es que se tomó un shot de sobiru por perder la apuesta. Porque dijo que era azul y no era azul. Para mí esto es azul. Mi castigo, voy a tomar eso. No, 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 no. Está más fuerte ahora. Erika, lo puse más sojo. ¿Cómo te sentís, Jake? ¿Cómo te sentís? Ah, ah, es muy grande, es muy grande, es muy grande. Ah, esto. Creo que es mi parte favorita. Y este es cheesecake de maracuilla. Nunca he probado cheesecake de matcha. Ah. Ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Con cuál comemos? Tuyá. Tengo mi pastilla porque hay lácteos. Mira. Guau. Pero olvidé de agarrar. De la mermelada. La mermelada. Uno, dos, y tres. Súper rico. Guau. Es que no es demasiado dulce. Es bien rico y la mermelada es ácido. Así que lo dulce y ácido se hace una combinación fefe. Sí, súper delicioso. Bueno, vamos ahora experimentar. Con. Maracuilla. Maracuilla. A ver. Come. Tiene la semilla de maracuilla. Esto no es tan dulce tampoco. No. A mí me daño. Eso es apretí seco. ¿Y por qué está comiendo tanto? ¿Por qué está comiendo tanto entonces? Bueno, mi gente, ya vamos a entrar al campo de batalla. Vamos a aprender a cocinar comida china y vamos a buscar unos jueces que me van a decir si aprendí bien o no. Estamos con el famoso masterchef Dani. Él es que dirige aquí en la cocina. Gran privilegio, sí. Aparte un poco. Dani, cuéntame, usted me dijo que tiene origen de sangre chino usted. Sí, mi papá. Chino. ¿Cuál es la prueba que me van a poner hoy? Vamos a preparar algo muy tradicional en la comida china, que son los guantanes fritos. Y algo que es sencillo pero bien difícil a la vez. El pollo con marañón, el pollo con pavo. La variedad de salsas que lleva para jugar al punto que lleva. Es uno de los mejores platos que estamos en ese restaurante. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Ah, después de parlo. Entonces, Chef Dani, ¿Cuántos años lleva cocinando? Empecé bien joven, desde catorce años. ¿Desde catorce años? Empecé con vegetales. Venimos a picarlo, después van a hacer carne. ¿Qué tenemos aquí, Chef? Tenemos capas de harina, ya están procesadas y las vamos a embargar de clara de huevo, con carne procesada. ¿Y? ¿Aquí qué dice usted? Familia. Familia Lang. Vamos. Sí. Un poquito de clara de huevo aquí. Así. Triángulo. ¿En triángulo? Sí. Una cucharadita. Ya, ya me estoy, ya me estoy disculpando ya mi gente. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? No sé si puedo. ¿Por qué no en triángulo? ¿Por qué así? Ya verá, el truco mágico. ¿Truco mágico? Sí. ¿Usted como que no midió? Ya sabe la cantidad exacta. ¿Verdad? Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. Muy bien. Algo así. Y. Cerramos. El triángulo. Es como puro origami. Pero se lo puede comer. Ajá. ¿Qué? Ah, se quedó atrapado el dedo usted. No, hombre. Ay, no, me lo ha cocinado el dedo. Ahora sí en la isla de chef, ¿sí? De usted es esto, ¿sí? Dos cucharadas, ¿eh? Y cierra. Ya con la punta a punta. Ay, ay, mira mi gente, eso es lo difícil. Porque sale la carne si no tiene cuidado. Y algo así era, ¿Verdad? Sí. Sí, algo así. Aquí está lo difícil. No, hombre. ¿Como cuánto de eso ha hecho usted cree? Más de mil. Sí. Wow. Mi gente, eso eso no es nada fácil. Por razón, nuestro chef tiene años y años de entrenamiento. Vamos a ver si hoy podemos aprender aunque sea un poquito. Eso sí, eso sí, ya llevó mucha carne. Eso está mejor porque no salió la carne de la orilla. Bien, bien. Clarito de huevo. Ya. No vas a reír, ¿Verdad usted? No. No, ya estoy sudando, mi gente. Qué nervios. Cómo se siente usted cuando alguien que nunca ha probado eso lo prueba y lo mira con una gran sonrisa en la cara, digo. Es muy bonito, que se hace ese trabajo bien cansado. Cuando vemos que las personas están disfrutando su comida al fondo, es una satisfacción propia. Bueno, vamos a ver si vamos a proveer esa sonrisa a nuestros jueces de hoy. Eso salió mucha carne a la orilla. Eso no salió muy bien, pero vamos a corregirlo un poquito, ya saben, para abajo. Ahí. Mira, gente, eso sí lo hice sin la vida de chef. Se quedó un poco fanto. El sabor que es lo más importante, ¿Verdad? Sí. Vamos con nuestra última, ya que van a comer seis jueces. A ver, ¿Cuántos puntos nos da? De cero a diez. Nuestra técnica de hoy. Y eso es algo en China se comen prácticamente todo el tiempo. En China se comen más al vapor. Al vapor. Ah, más al vapor. Sí. Un poco diferente entonces. Ay, se me, no importa que sea este lado. Así, ¿Verdad? Ahí. Más o menos. Esto es mi, mi, mi mejor hasta ahorita. Ahí está, mira. Wow, nunca pensé que iba a poder hacer eso. Ahí está viendo, está viendo, está viendo, está alegre. Está asusado, está alegre, no sé. Estos son los famosos, ¿Verdad? Sí, está bastante. Ah, sí, pues, wow. La más importante. Es la temperatura. La temperatura. Es la más importante. Sí. Escucha, va, que ha tocado muy fuerte. Fuego lento. ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? ¿Tengan listo el estipidón? ¿Alguna vez ya que me ha gustado? Sí, me encontró. Wow, muy seguido. Grandes sacrificios de nuestro jefe. ¿Cómo se sabe cuándo queda listo? ¿Qué color? Wow. Mira mi gente, ¿Cuánto me ves? Primera vez que he hecho esto. Más o menos, más o menos. ¿Me entiendes? Ahí sí, ahí sí. Vamos a poner la salsa en el platillo. ¿Sí? Muy bien. Paradito. La manera de cocinar esto, los ingredientes de la salsa, los ingredientes de la carne. Esos son generación de familia muchos años. Top secret, secreto top secret. ¿De qué región de China vienen los sabores de Mirawa? Viene la parte cantonés. Vamos a ver si podemos hacer esto. Mira, esto ya tiene el pepino cortado en tres. Pues así lo hice, ¿Verdad? Bueno, ahora falta el pollo con pao. Tenemos los condimentos para el pollo con pao. Siete, siete, un conmigo. Vino chino, soya clara, soya negra. Hay dos tipos de salsa soya. Vino chino, es lo que más le gusta a la gente. Tiene el pepino de dos, tenga miedo, Artur. El juego es tan fuerte en el que rapidito se lo puede cocinar. Sí. Porque si fuera en otro cocina normal. Días, seis o cuatro más de mal. Debollines y Marañón. Primera vez mi gente trabajando con Wok. Nunca he trabajado, pisamos la vida en televisión y películas. ¿Aquí lo voy ahora? ¿Aquí? Sí. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ahí lo! La mejor parte. Sí. Sí. ¿Ya? ¡Ah! Ahora subimos la temperatura. Ahora es el punto más intenso. ¡Ya! 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 Tantos ingredientes, tantos pasos y tanto amor que pone en la comida aquí en Miraba. Ahorita estamos viendo mi gente desde detrás de la cocina. ¡Guau! ¡Qué olor! Es increíble, tiene como seis olores distintos. Como que más refrescantes. Cambia, cambia el olor de la comida. ¡Listo! Una oración corta para que salga bien la de los jurados, ¿sí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a ver qué dicen nuestros jueces en el jurado. ¡Uno, dos, tres! ¡Mira! ¡Mira! Esa jueza estaba un poco borrachada. Esa jueza estaba un poco borrachada. Esa puede alenciar el pan paladar. ¡Ah! ¡El pan paladar! Tenemos nuestro jurado aquí. Y ahora tenemos también tres seguidores que estaban comiendo aquí. ¿Pueden decir sus nombres? Ana. Sofía. Wilmer. Francisca. Francisca, que es la experta de la comida china. Pero chef, estoy un poco nervioso. ¿Qué tengo que hacer? Con el humor de Dios, escucho el sonido bien. Sí, ¿verdad? He tenido el mejor entrenador hoy, entonces tenemos que tener más confianza. Ok, mi gente. Con mucho amor les preparé esto, ¿sí? Gracias. Gracias. Los jueces del jurado. Tenemos el guantón. Eh, guantán de qué? Guantán de pollo. Y una salsa especial, ¿sí? De casa, ¿sí? Así, ¿verdad? Y si me voy a corregir, ¿verdad? Salsa de dulce, ¿sí? Y también tenemos pollo con marañón. Estilo Kung Pao. Está un poquito picante, no tanto, pero... ¿Me entiendes? Es bueno, es bueno, va. Vamos a comenzar con el guantán. Y al final, el jurado nos va a decir, de cero a diez, ¿cuánto es la comida que he aprendido aquí, ¿sí? Que esa frase es la más rápida. ¿Qué tal la presentación? Excelente. ¿Sí? Y el sabor, vamos. Perfecto, excelente. Y tal la forma. Me quedó muy bonita. Sí. Nunca hubiera imaginado el trabajo que requiere para hacer esa forma. ¿Puedes hacer tu plato? Ya. Lo hice tan bien de que no creen que yo lo hice. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, vamos a servir el pollo Kung Pao. Está nervioso lo juez, ¿eh? Vamos a ver el gusto bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, ching. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dicen nuestros jueces aquí? Sí, está muy rico. Son seis sabores de secreto. Y vienen de generación a generación. Puede ser el número uno, Kung Pao. Diez. Once. Quince. Quince. Veinte. Veinte. Un diez bien ganado. Diez. Vamos a probar el pollo Kung Pao. Wow. Un diez de diez, ¿quién hizo eso? El chef merece un premio, ¿no? El chef. Ve, aquí estoy. Gracias al master chef Dani, nos han dado una puntuación perfecta. Yo sé que aquí hay más de cien platillos que ofrecen aquí en Mirawa. También tiene platos tailandeses y ahora van a llegar los nuevos platos vietnamitas aquí. Es una gran fusión asiática aquí en Mirawa. Bueno mi gente, muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós. Goodbye. Sayonara. Mirawa.